Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, Moni. Hola, Andrea. Hola, Mirta. Hola, Nelly. Hola, Graciela. Hola, Enzo. ¿Cómo estás? Hola, Ana María. Buenas noches. ¿Quién más está? Elena, Juan José. ¿Quién más está? Morena, Lito, María Laura, Esther, Simena, Elena. ¿Quién más está? Cecilia. A ver, Cristina. ¿Quién más está? Rosana. ¿Quién más? Estela. Bien. Graciela Vázquez. Adriana. Patry. Olga, ¿cómo estás? Buenas noches. Marisubigui. Jenny. Jenny Bollero. No sé, me escribiste ahí por priori. Recién no lo vi todavía, después lo veo. Cecilia Chaval. Sonia Torres. A ver. Desde Santa Rosa de Calamochita. Cristina Rodríguez. ¿Quién más está? Silvina. ¿Quién más está? Corchísimo, ¿cómo está? Adicia. ¿Quién más está? Elena Berruti. ¿Quién más anda por ahí? Lily Grass. ¿Problemas con el audio? Está un poco, sí, medio como que se entrecorta ahí Facebook. No sé qué le pasa. A Facebook lo veo ahí complicado. Por ahí demora un ratito hasta que engancha todo, ¿no? Por eso siempre saludo un poco. A ver, ¿quién más está por ahí? Lorena Faría. Marta Salla. ¿Quién más anda? Olga Campo. Glocueva. Lito Benedetto. ¿Cómo estás? Estoy en los dos por la duda, dice Lito. Bueno, ahí empezó a mejorar un poquito. Siempre hasta que arma un poco el caché Facebook e Instagram. Los dos al principio demoran un poquito en empezar a estar más fluidos. Así que aquí estábamos. Gría Almada. Cecilia Flores. Euge Loren. Ya mañana vienen las segundas dosis, dicen por ahí. De la segunda dosis de los que se vacunaron en la primera etanda. Así que habrá que esperar después que lleguen mayor cantidad de vacunas. Hay muchísimo, muchísimo problema con las vacunas. Muchísimo. Pablo Cáceres. Hola, dos. Buenas noches. Hoy me enteré que en Brasil había enviado a India un avión a buscar dos millones de dosis de AstraZeneca. Ya en pleno bueno le suspendieron la entrega. Está todo durísimo. Sí, Pfizer también cerró una planta que tenía en Bélgica por 15 días para mejorar después los niveles de producción. Así que el tema de vacunas está complicado. Yo creo que el proceso de vacunación va lento y va a llevar más de un año, me parece, por lo que estoy viendo. A nivel mundial, ¿no? Está muy complicado. Muchísimo. Muy, muy complicado. Paula Novarino. ¿Cómo estás? Gustavo Menichetti. ¿Cómo estás? Yael Nori Ferri. ¿Cómo estás? Un abrazo. Después lo veo. Le escribí por privado, dice. Bueno, Juanito Yáñez. ¿Cómo estás? A ver, Demina Clavero, Susana Ponce, Silvina de la Rioja, Silvina Nieto de la Rioja, Mariela Orelo, hola, Héctor Europel, Gloria Augusto, a ver, Martina Guerre, ¿quién más anda por ahí? Y vamos a seguir pasando. Margarita Rodríguez, Nancy Tortone, Marmara, hola, Doc, Cecilia Martín, Elena Berruti, Doc, ¿y siguen insistiendo con las clases? Sí, yo no sé. La verdad que es un juego, el de regreso a las clases es un juego perverso. Está la oposición en eso. La verdad que es miserable que intenten llevar a la gente a creer que tenemos una normalidad bajo la cual se pueden volver las clases. Digo, a ver, dice ahí que hay una vacuna argentina que estaría para el 2021. Sí, hay una vacuna argentina que está en la fase 1, así que es en la fase 2 y después la fase 3, así que está lejos todavía, ¿no? Tienes una vacuna que tiene para un año porque empieza de cero, de cero. Así es que, nada, todo lo que les puedo decir de las vacunas ahora, ¿cuándo se vacunarán mayores de 60 años? La verdad que está todo retrasado, todo demorado. Las plantas que fabricaban vacunas han fabricado muy, muy poquito y no hay, no está habiendo producción. Así es que, qué sé yo, habrá que esperar, habrá que esperar. Salud de Villa Dolores, Natacha Salaño, José María Díaz, buena noche. Muy buena su nota con Radio Universidad, Adriana. Sí, la han reproducido ayer todo el día, hoy todo el día, así que nada, qué sé yo, da mucha bronca que salgan a alentar esto del inicio de las clases. Iniciar las clases, la verdad que significa poner unas 20 millones de personas en movimiento y la verdad es que solamente un irresponsable lo haría, ¿no? Pero ojo que pueden presionar mucho al gobierno, el gobierno está también medio con un rumbo incierto. Y no vaya a ser que se animen a empezar las clases, digo, sería, la verdad que sería desastroso. Desastroso sería. Claudio Flores, buenas noches. Bueno, váyanme diciendo cómo sale todo, cómo está saliendo en Instagram, cómo sale en Facebook, supongo que está bien. A ver, vamos a ir, vamos a ir viendo. Con el tema de las clases, tanto los docentes como los padres y los alumnos bien podrían ignorar las órdenes como se ignoran tantas otras. Sí, pero bueno, están alentando eso, ¿no? Desde la oposición juegan, hacen un juego macabro, miserable. La verdad que macabro y miserable. Son delirantes, insistir, abran las escuelas como si fuese, primero, como si fuese tan sellada, digo, porque las clases, las clases del año pasado se dieron. De hecho, los docentes hicieron un esfuerzo tremendo, tremendo, para que las clases más o menos funcionaran. Y ahora dice, ahora las clases, digo, la verdad que son unos ignorantes, ¿no? Unos ignorantes. En Manau Brasil, en la primera ola, se infectó el 70% de la población y ahora está volviendo a reinfectarse. Entonces, sí, sí, porque hay una nueva cepa que aparentemente vuelve a enfermar a las personas y eso es un poco lo que estábamos, lo que estábamos teniendo temor, ¿no? Pero lo dejaron circular tanto al virus en Brasil que empezó a mutar y bueno, ahora tenemos ese otro problema, ¿no? Que la gente que se enfermó aparentemente se volvería a enfermar si no nos explica lo de Manau. Bueno, Manau dicen que se infectó el 70% de la primera ola, cosa que dudo. Yo no creo que haya sido así, pero bueno, ahí se le suma un poco el virus este que ha mutado y que volvería a enfermar a las personas. Así que ahí estaríamos en problema porque tendríamos que estar generando ya una nueva vacuna para esa cepa. Así es que complicado en el medio de todo eso tener los miserables que intentan alentar a la gente para que pida las clases presenciales nuevamente. La verdad, yo prefiero que mis hijos pierdan el año efectivamente, no mandarlo a la escuela, pero mantenerlo seguro de la pandemia. Es así. Chávez Leonardo dice, Mamerto salió a decir que hay que comenzar las clases cuando en su gobierno no se invirtió nunca en la educación. Bueno, de hecho decían que no era necesaria tantas universidades porque los pobres no van a las universidades, eran de las presiones. Y hoy se hacen los... digo, me parece que algunos de ellos tendrían que volver a la primaria, ¿no? Ni siquiera saben hablar. No pueden juntar dos o tres palabras juntas para hacer entrevista en los medios. Necesitan tres, cuatro horas para que más o menos salga una entrevista continua y encima quieren que vuelvan a las clases. Digo, creo que tendrían que volver ellos a las clases. Muchos de ellos tendrían que volver a las clases. Dan vergüenza, la verdad que dan vergüenza, ¿no? Pienso que no son ignorantes, sino malintencionados. Sí, totalmente, es así. Es así. Son ángeles de la muerte los tipos estos. No les importa absolutamente nada la vida de las personas. Lo único que les interesa es tener cuatro votos más en las elecciones. Salud de La Pampa, María Elena Noguerol Colli. Está firme desde el principio, María Elena, ahí en La Pampa. Así es que iremos a La Pampa en algún momento. No conozco La Pampa. A ver, a ver si las escuelas perdían gas. Dice, sí, perdían gas las escuelas, les explotaban las escuelas y no les importaba mucho. Y ahora hay un virus afuera que está generando una mortalidad altísima. Estos miserables piden que se vuelvan las clases. La verdad que no entiendo nada, ¿no? Nada debería volver a ser como antes. Aunque se vaya el virus, son retrógrada. Bueno, hay que esperar. Hay que esperar, pero primero hay que ocuparse del virus. Digo, no, ¿por qué estamos insistiendo en que vuelvan las clases? Si tenemos un problema que está, que todos tenemos miedo. Digo, frente a este otro virus, que esta otra, hola Pekas, ¿cómo está? A esta mutación que podría llegar a enfermar, dice Juan ahí de Instagram, ¿nos podemos volver a enfermar? Entonces, bueno, mira, hay tres mutaciones, tres variantes que están en este momento bajo análisis. La de Inglaterra, que es 70% más infeccioso. El de África, que es el que está en duda. Que esa variante está en duda y podría llegar a enfermarnos nuevamente. Y en Brasil se han juntado en una sola mutación estas dos variantes. Es decir, que el virus de Brasil es más infeccioso y además podría llegar a enfermarnos nuevamente. Eso está en duda. Y no se sabe si la vacuna lograría cubrirlo. En el medio de todo eso, seguimos de fiesta, seguimos de joda nosotros. La verdad es que no sé, yo no entiendo. Hola Mariposa, ¿cómo estás? Nancy. Ana María Ariete, ¿cómo está? Rosa de Olivo. Lo que pretenden estos miserables es que se explote todo. Así ganan votos. Es así, por cuatro votos tienen que matar un montón de gente. Tienen que dejar morir un montón de gente. Y el gobierno que no reacciona, ¿cómo tiene que reaccionar? Porque se deja llevar por esa ola. Ahí lo tenía Trota diciendo que van a empezar las clases. Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Lo que pasa es que también se dicen que no van a empezar las clases. El periodismo se pone mucho más denso. Y el desgaste mucho mayor. Así es que es un juego político que hay que hacer, nada más. Yo soy coherente. Yo voy a pelear y voy a decir y voy a mantener mi postura de que a las clases no hay que volver. Al que le guste, bien. Y al que no le guste, que cambie de canal. Que vaya hacia el otro lado de la vereda en donde están diciendo que sí vuelvan a las clases. Y ese es un poco el juego que hace. Yo me voy a mantener firme. Pedir la vuelta de clase presencial en un intento de desestabilización dirigido al gobierno nacional. Es así. Eso es lo que intentan. Desestabilizar. Dice, pero el ministro Trota quiere garantizar la presencialidad de las escuelas. Yo fui en esta semana a guardia escolar donde debía sanitizar. Bueno, eso es lo que digo. Digo que él se presta un poco porque si no tenés que someterte a 40 días de una esmeriladora tremenda. Como son algunos medios. Desgastante. Desgastante. Más la oposición política que te instala ese tema a las 24 horas. Y pareciera ser que este gobierno nos quiera a todos burros. Y eso es lo que van a instalar un poco. Así es que... Nada. Hay que esperar, ¿no? Año electoral dice. Tengamos cuidado, Silvina. Es así. No nos comemos ni curvas ni buzones. Nosotros todo claro. El gobierno nacional está muy blando, doctor Rosa Olivo. Yo coincido. Yo coincido. Aunque muchos se me han enojado porque dije que estaba un poco debilucho, blando. Creo que hay que salir cuando tenés que pelearte y te tenés que pelear. Digo, podés ser correcto durante mucho tiempo, pero no siempre. En algún momento tenés que tirar freno de mano. El freno de mano el auto lo lleva siempre. En algún momento hay que tirarlo, ¿no? Y te tenés que pelear con alguno porque es así. No hay otra. A ver. Es cierto que hay 23 adultos fallecidos en Noruega con la vacuna de Pfizer. Creo que... Pero no tengo esa información. Sé que lo han tirado recién en algún canal en el aire. No he tenido tiempo para chequear. Así que no puedo tocar ese tema porque lo desconozco. A ver, ¿qué más? Mirando al sur. Hola, ¿cómo estás? Mirando al sur. Alejandra González. ¿Cómo estás, Ale? Tanto tiempo. El ministro estuvo aquí hoy en La Rioja y confirmó que el 8 de marzo... Bueno, sí, no tiene ni idea. Trota, bueno, tiene que seguir la corriente. Porque si no, imaginate. Desde hoy, estamos 15 de enero hasta el 8 de marzo. Si él dice, no vienen, no empiezan las clases. ¿Sabés cómo te esmerilan? Te dejan de rodillas hasta el 8 de marzo. La verdad es que hay una maquinaria periodística peligrosísima. Se ha armado peligrosísima. Yo los entiendo, pero bueno, nada. A mí no me van a joder. Yo soy coherente. No hay forma de que empiecen las clases, ¿no? Es Sálvese Quién Pueda. Al que le toca, le toca más. A María José Braga. Es así, lo dije por allá por junio, ¿no? Junio del año pasado dije, Sálvese Quién Pueda. Doc, hay que ver a quién le benefician tanta muerte. A nadie beneficia tanta muerte. A nadie, a nadie. Yo calculo que se le dio vacaciones a la gente a fin de febrero. Supongo que habrá medidas de fuerza. Silvina. Yo no sé. Yo creo que están tan perdidos. Están tan perdidos. Qué sé yo. Los medios son muy poderosos, Doc. Es así. Es así. Pero no todo es medio malo, ¿no? Hay muchísimo periodismo que es hermoso. Y he conocido en esta pandemia. Mendoza presente, dice ahí, Marian. Un montón de periodismo fantástico, fantástico. Pero, bueno, la gente está concentrada viendo a un grupito. A un grupo ahí muy pequeño que tiene todo, que domina todo. Y, bueno, ahí está. Sí, dice Ana María. Dice, si Trota lo repite tantas veces, le va a costar volver atrás. Y, bueno, ahí va a tener un costo político que pagar. Ahí sí. Pero, bueno, nada. Yo no sé cómo haría en el lugar de él para salir de esa trampa. Me parece que sí es él el que sale a recorrer provincia. Es decir, van a iniciar las clases. Y, bueno, va a tener que, en ese momento, tirar el freno de mano. Y ver qué hacer, ¿no? Porque la verdad que ahí va a tener un costo político importantísimo. Es más, su publicación la compartí en el diario local de Santiago del Estero. Dice, cuando la información sobre la presencialidad, María José. Dice, ¿qué se hace con los jóvenes que se juntan? Bueno, explicarles que los casos en los últimos 20 días sobre los jóvenes de menos de 30 años se han quintuplicado. Hay cinco veces más casos en los jóvenes de menos de 30 años. Cuatro veces más casos entre los 30 y 60 y tres veces más casos en los más de 60. Así que, ¿hay algún problema ahí? Dice, ¿y que inicien? A la semana se verán los contagios. El problema es que nos va a pasar como le pasó a Israel, que tuvo que ir a una cuarentena de casi 35 días. O a Francia, que no tienen forma de frenar la cantidad de casos. Eso es lo que está pasando. Gloria, no, Doc. No puede Alberto salir a pelearse porque la derecha voltea. Bueno, es así. Eso entiendo. Yo digo, la derecha voltea. Lo hemos visto hasta Estados Unidos. Estados Unidos se tiró tan a la derecha que la misma derecha casi les produce un golpe de Estado. Están ahí. Ahí de que se los produzca. Con temor han militarizado todo Estados Unidos. La derecha es complicadísima. Lo hemos dicho el primer día. Los irracionales de la extrema derecha, complicados. Porque se tiran tan a la derecha que entre ellos mismos se voltean. No es la izquierda la que hace golpe de Estado. Pero siempre la extrema derecha ahí. El mismo Estados Unidos está en este momento bajo riesgo de un golpe de Estado. Es gracioso. Pero es así. Y acá pasa lo mismo. Acá esta extrema derecha que tenemos que es peligrosísima. Peligrosísima. Y van a utilizar la pandemia. Y si lo pueden voltear, voltean. Después se fijan. Después lo justifican. Después dicen. Y si en la Constitución está la posibilidad de sacar a un presidente. Ellos lo dicen así. Muy simple. Así es que... Nada. Posadas, Misiones. Roxy Pome. ¿Cómo está, Roxy? Dicen que Trota se va en marzo. No, no creo. No creo. Es un ministro sólido de Trota. Está muy bien formado. De lo más formado que hay. Fue el que armó los equipos técnicos. Lo que pasa es que no puede soportar 50 días de desgaste diciendo que no van a iniciar las clases. No se sabe. En realidad hay que esperar a ese momento. ¿Qué sé yo? Es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Dice. Pero es tan aburrido porque no tienen que hacer. No sé a quién se refiere. Bueno. ¿Serán conscientes los comunicadores del multimedia? El daño que están haciendo provocando. Sí, son conscientes. No les importa. Ellos voltean. Es así. No les importa. Yo creo que va más allá de lo que entienden. Ni siquiera entienden lo que hacen. ¿No? Me da la impresión. Me da la impresión y ni siquiera entienden lo que hacen. Ellos viven en sus country. Viven aislados. Si tienen que volar lo hacen en jet privado. Ellos no viven en el mundo nuestro. El mundo nuestro es en donde ocurre todo lo demás. El de ellos es totalmente distinto. Está en otro nivel. Así es que no les importa. Créanme que no les importa. Aunque hay muchos que quizás terminamos votando esas opciones. En algún momento todos hemos votado a alguno de estos personajes. Porque van girando, van pasando, metiéndose entre las listas. Y es que alguna curva de esas no hemos comido en algún momento. Pero hoy los tenemos totalmente identificados. Porque se han agrupado y están en el mismo lugar todos juntitos. Trota debería tirarle la pelota a Ginés. Que tampoco sabe por qué la pandemia decidirá. Sí, también está todo medio ahí en un limbo. De hecho nos preocupamos porque Brasil tiene muchos muertos y muchos infectados. Y Argentina tiene lo mismo que Brasil. Lo mismo. Tiene la misma cantidad. Tiene 40.000 muertos por cada millón de habitantes. Infectados por cada millón de habitantes en la Argentina. Así es que estamos más o menos en la misma. Igual que Brasil estamos. Exactamente igual. Ahora militan la vuelta a las clases. Los maestros dieron clases y los desconocen. Dicen que abran la escuela como si no se hubieran dado clases. La verdad que se dieron muchísimas clases. Iván Melero. ¿Hay diferencia en la composición de la vacuna entre la primera dosis y la segunda dosis? ¿O es la misma colocada dos veces? ¿Podría explicar la diferencia? Iván. La primera dosis. En realidad se utilizan dos adenovirus para transportar la partícula viral. Y lo que se busca es que a través de los dos adenovirus. Se generen dos tipos de respuestas distintas. La primera vacuna de la vacuna Sputnik. Por ejemplo está hecha en base al serotipo del adenovirus AD26. La segunda del Sputnik está hecha a través del adenovirus AD5. Es igual que la de AstraZeneca. La vacuna Sputnik igual que la de AstraZeneca. Exactamente igual. La Johnson & Johnson tiene una sola dosis. Se pone solamente la AD26. Es como si le pusiera a la gente la primer dosis del Sputnik. Y lo que se está viendo es que un tema muy interesante es que con esa dosis casi que estaría alcanzando la inmunidad. Porque se genera una respuesta de casi el 100% a más o menos los 57 días. A los 42 días se genera una respuesta de casi el 85% aplicando una sola dosis. Y a los 57 días se genera casi el 100% de inmunidad. La respuesta inmunológica es casi el 100%. Así es que es muy interesante porque quizás en el futuro con la vacuna Sputnik y la de AstraZeneca no sean necesarias las dos dosis. Sino que sean necesarias una sola dosis. Eso es lo que está el mundo debatiendo en este momento. Si es necesaria las dos dosis. Hasta ahora no. Por los resultados que se están viendo. De hecho ya Sputnik analiza la posibilidad del Sputnik Lite que es de una aplicación. Y en AstraZeneca han retirado. En lugar de a los 21 días la van a empezar a poner a los 90 días la segunda dosis. Así es que es muy interesante por ahí el planteo. El Bolsonaro coroé disfrazado de peronista. No le importa nada Leonardo. A ver. ¿Cuándo aprobarán la vacuna para los adultos mayores? En breve. Miren. Hoy es viernes. Para el viernes que viene estoy seguro que ya está aprobada la vacuna. La Sputnik para los adultos. Porque el 26 de diciembre se aprobó en Rusia. Y ya se está aplicando. Así es que acá es cuestión de días nada más hasta que se apruebe. Yo calculo que mañana viene toda la documentación del Sputnik en el avión que vuelve de Rusia. Y ahí tendrán para aprobarla en breve. Los que quieren abrir los colegios tienen a su hijo en escuelas de verano. Es así. Funes, Santiago. Hola Doc. Casos en Catamarca y Formosa. Ahora da la sensación que es por la circulación turística. Sí. Fijate que Formosa tenía ayer 50 y pico de casos. Hoy no me acuerdo pero debe haber tenido muchos también. Van a caer en desgracia tarde o temprano. Todas las provincias. Karina Carriz. Hola Doc. ¿Se sabe en qué porcentaje fueron vacunados los equipos de salud de primera línea? No, no sé. No tengo ese dato. Sé que ya hay casi 200.000 vacunados en la Argentina. El pueblo no le vamos a permitir a la mafia macrista para que hagan... No es cuestión de que vos lo permitas. Créeme que hay gente por encima de nosotros que decide eso. Lo voy a decir una vez más. Peca Soriano dice. Y ya no jodo. Tenemos que reconocer públicamente la labor incansable, sólida, profesional, humana del doctor Oscar Atienza. Por lo tanto, yo propongo que sea reconocido como la persona más solidaria de esta pandemia. ¿Ustedes me podrán ayudar? ¿De qué manera poder hacer? Gracias Peca. Nada, gracias por el comentario que hiciste en A24 el otro día con Graña y el que hiciste con Alfredo Guruceta en el programa. La verdad que es maestro ahí Alfredo también. Así que nada, un saludo ahí Peca. Hola Doc, hola grupo. A ver, seguro habrá premio por nobles acciones post pandemia como mínimo premio del Cordobo del año. Luli. No, ya les dije. Termina la pandemia y termina empalado ahí en la Plaza San Martín. Ese será mi futuro. Por ejemplo, tendrán que tirarle la pelota a los docentes, quienes sino ellos que saben cómo proliferan y funcionan los virus en la escuela. Paula, es así. El maestro, los profes son los que más saben cómo se enferman los niños en la escuela. Ahí es donde hay que trabajar a nivel sanitario en el futuro. Con ello. Me parece que hay que transformar en una especie de promotores sanitarios a los docentes. Yo creo que han entendido muchísimo cómo es la dinámica de los virus. Doc, a esta altura de la historia ya no hay gobiernos débiles. Lo que hay son estados débiles frente al poder corporativo privado. Es así, Edgardo. Es así. Iván Melero. Excelente respuesta. Muy interesante. Se habla tanta basura en las redes. Es así. Luna dice ahí. Agrupación la atienza presente. Bueno, ya se empoderó de la... Del apellido y de la agrupación. Así es que el que quiera crear otra agrupación va a tener que cambiar de nombre. Ahí la agrupación la atienza presente. Dale, dale peca. Abran una encuesta. Dice Ana María. No soy médica. Lo escucho desde marzo por un amigo médico que fue su alumno. Aprendí desde la información, la prevención. María José Brago. Bueno, nombranos quién es el médico que te recomendó. Se debe armar una fundación ONG con su nombre, cuyo fin sea educación para la salud. Graciela Llame. Viví seis años en El Dorado, mirá peca. Claudio Flores. ¿Pudo usted hablar con Joren, ese que le dijo lobista de laboratorio? Le pregunté ahí si necesitaba algún tipo de ayuda y por qué me había dicho lobista de laboratorio. Y no me contestó, se ve que arrugó. Pero que me conteste. Yo no soy lobista de laboratorio. Yo hablo bien de las vacunas, nada más. Que me parecen, y lo he dicho un montón de veces, junto con el agua potable, son las dos mejores incorporaciones que ha hecho la salud pública en la humanidad. Muchos de estos que se creen genio, anti-vacuna, tienen el carnet de vacunación completo. Y no se han enfermado y siguen vivos gracias a la vacuna. Porque si no se hubieran vacunado, lo más probable es que tendrían alguna enfermedad que en algún momento lo hubiera hecho caer de rodillas. Así es que, nada, saludo ahí. Me había olvidado, ya fue hace como una semana y nunca contestó. Morena, acuerdo con el Doc Pekas. A ver, Rosa Cativa, buenas noches, ¿cómo está? Leonardo Chávez, hay que ponerse todos los años la vacuna, esperar la inmunidad del rebaño y dejar de colocársela. Chávez, mirá, yo creo que esto viene más complicado de lo que habíamos pensado. Yo creo que de aquí a un futuro, recién a fin de año, vamos a tener un panorama un poco más claro de lo que va a ser este virus. Mirá lo que te digo, ¿no? La verdad que nos dejó a todos bastante confundidos, ¿no? Un virus que empieza a mutar y que empieza a generar ahí algunos problemas. Así, yo creo que vamos a necesitar un año más, por lo menos, para conocer la dinámica y a partir de ahí atrevernos a proponer algún tipo de estrategia para poder eliminarlo. Es un virus complejo, muy, muy complejo. A ver, ¿cuándo se vacunarán a los docentes? Norma Juárez. Mirá, empezarían los procesos, decían que iban a empezar en febrero. La verdad que lo veo complicado, muy complicado lo veo que empiecen en febrero. No hay vacunas. Se acaban dos grandes laboratorios, acaban de frenar la producción porque van a reformular las fábricas para ver si pueden producir más. Pero al menos han cerrado por 15 días, así que estamos complicados. A ver. Hay que ponerse todos los años... Bueno, eso ya lo contesté. Patricia Amparo. Como el cordobés del año. Nada, dejen de joder. Lo hago esto porque me gusta, nada más. Digo, creo que cada uno en esta pandemia tiene que asumir algún tipo de rol, de responsabilidad. Yo asumí esta, así que aquí estamos. Doc, su alumno. Sergio Santillán o Maestro Sergio. Maestro Sergio Santillán. Está muy buenas manos, Sergio. Dale saludo cuando lo vea. Lo veo por ahí entrar constantemente. Así es que... Lito, creo que Choretti no lo nombraría el cordobés del año. No creo que me nombre, para nada. Apoyo la propuesta del doc P. Casoriano respecto al reconocimiento al doc... Bueno, gracias, gracias José López. Beatriz Piastrellini. Francia tiene abiertas las escuelas para contener la ola de suicidio entre 16... No, no es así, no, no es así. Tienen los mismos problemas que tenemos nosotros acá. Un periodismo, una oposición que te obliga a hacer algunas cosas que no se deberían hacer. Así es que... ¿Cuáles son las próximas vacunas que llegan, doctor? Mira, deberían estar llegando las de Sputnik. Digamos, hay por lo menos unas 10 millones de dosis. 5 millones que habían prometido para febrero y otras 5 millones para marzo. Y después están las de AstraZeneca, en las que estamos fabricando nosotros. La de Oxford. Que ahí tendríamos unas 22 millones de dosis más. Así es que... Pero esa calculo que van a estar recién para marzo. No creo que estén ya. A ver. Rosa Catiba, ¿cómo sería una escuela con docentes vacunados y docentes que no se vacunen? Yo no lo veo, ni siquiera lo pienso ese escenario, Rosa. Porque la vería muy complicada, ¿no? A ver. Primero porque los vacunados se podrían volver a reinfectar. Y los no vacunados me imagino que sería un desastre eso. Un desastre. Yo no lo... Ni siquiera lo quiero pensar ese escenario. Yo apelo a la, digamos, la solidaridad de todos los docentes que terminen vacunándose. Yo pienso en eso. Ni siquiera pienso, analizo ese otro escenario. Euge. ¿Qué pasará con los ancianos que no se puedan inscribir por web o en el CIDI? Bueno, ahí el ANSES me parece que va a tener que trabajar en ese sentido, Euge. Porque hay muchos que no saben cómo inscribirse. Saludo de aquí de Catamarca. No bajamos 80 a 100 casos diarios. No sé por qué la gente no toma conciencia. Ignacio. Y eso que hizo muy buen trabajo Catamarca. No hay que reconocer, Catamarca, Formosa, Misiones, San Luis, hicieron muy buen trabajo. Pero terminan claudicando porque el virus circula por todo el país. Es así. Dom, ¿me puedo aplicar la vacuna antigripal antes o después de la del COVID? Sí, perfectamente. No hay ninguna contraindicación en la aplicación simultánea de vacunas. De hecho, se aplican más de una vacuna. A veces, cuando llegan los niños al vacunatorio, le ponen todas las que le están faltando. Así que no hay ningún problema. ¿Cuándo nos podemos vacunar los que no trabajamos en salud ni en docencia? Yo creo que van a empezar por allá, por mayo. Por mayo. ¿Hay o no hay vacuna, Euge? No, no hay vacuna. Pfizer ha cerrado un laboratorio que tiene en Bélgica por 15 días. Para replantear un poco, reestructurar la fábrica. Después me acaban de decir que en la India había una planta también y está suspendida la producción. No hay vacuna, no hay vacuna en el mundo. Pfizer está entregando el 30% de lo que había prometido entregar. AstraZeneca todavía no es larga, no empieza. Moderna está teniendo serios problemas con su vacuna. Así es que hay que abrazarse al Sputnik. Que es la única que vamos a tener. Tenemos ahí una posibilidad de por lo menos 10 millones de dosis. Hay que abrazarse a esas 10 millones de dosis y avanzar con eso, ¿no? Hay que presionar. Así es que... Mi amigo del Sputnik que ayer me retuitearon el tweet este que había publicado y que la verdad es que les agradezco que me hayan elegido a mí para retuitear en prácticamente todo Latinoamérica porque entraron varias embajadas de Rusia después a dar me gusta y a darle like a la publicación. Así es que la verdad es que agradezco que me hayan retuiteado la publicación que hice la hice de corazón porque es lo que yo veía ahí la gente feliz, contenta por recibir la vacuna. Así es que hay que abrazarse la vacuna Sputnik. Es la única vacuna que nos ha prometido entrega en febrero y marzo. No hay otra vacuna. Así es que hay que trabajar muy bien sobre esa vacuna. No hay otra, créanme. Está muy difícil que alguna otra vacuna entregue algo antes del mes de abril. AstraZeneca, que es la que estamos fabricando nosotros, no creo que pueda entregar antes del mes de abril. Y el resto está complicadísimo. Así es que hay que abrazarse a esa. ¿Sirve el barrijo común o solo el N95? Bueno, yo ya lo expliqué. Hay que usar el barrijo común, sirve para frenar las gotas gruesas. No frena los aerosoles y hay que usar barrijo de mejor calidad. Lo vengo diciendo EUG hace ya casi dos meses, ¿no? Sergio Santillán. Ahí está. Muchas gracias por el concepto. Ahí está. Vean que siempre está Sergio Santillán por ahí. Es un maestro. Dice, poco podemos decir que son maestros de medicina. Usted es uno de ellos. Aquí viendo de sus vivos en lo que podemos en la Guardia de Santiago del Estero. Bueno, saludo a todos los que están con vos ahí. Sergio, cuídense y sigan adelante. Así que ahí está paciente y médico viendo el vivo. Un gusto. Se lo vamos a dar nosotros al premio de Cordobés al año. Bueno, Cecilia, nos juntamos un día ahí en el Chateau. Hacemos un asado comunitario y listo. Y nos conocemos. Ese va a ser el premio. ¿Cinco meses dura la inmunidad de los contagiados? No, no. Ya duran un año. La gente que se contagió por allá por enero o febrero todavía tiene los anticuerpos. El problema es que hay un virus que nos vuelve a enfermar. Así que ahí estaría un poco centrado el problema, ¿no? A ver, Anaíba, la OMS ya está proponiendo el pasaporte vacunatorio. Es que yo les dije, vacúnense porque no van a poder salir de las provincias, no van a poder cruzar fronteras. La vacunación es optativa. El que se quiere, se vacuna. El que no quiere, no se vacuna. Ahora, no te van a dejar circular por el mundo si no tenés el carnet de vacunación. Hay que guardarlo. Yo el mío lo tengo guardadito. A ver. Acá está. Dice, carnet único de vacunación contra el SARS-CoV-2. Acá está. Este papelito, este papelito vale oro. Hay que guardarlo porque no nos van a dejar circular por el mundo. Es optativo. Pero no van a poder circular sin este carnet. Así es que guárdenlo porque los que se vayan vacunando, porque sin esto no van a poder circular. Ustedes son, ustedes deciden si se quieren vacunar o no se quieren vacunar. Pero no van a poder entrar a otros países si no tienen ese carnet de vacunación. Va a ser obligatorio el carnet. Si te querés vacunar, te vacunas. De última no va a poder salir, no va a poder circular. Digo, eso va a estar claro. Se los dije hace ya dos meses atrás. Luli, Oscar no solo enseña y previene, sostiene un público que son los de riesgo. Los acompaña. Bueno, esa es un poco la idea. Oiga, Sayago. Y se acuerda, Cecilia, nosotros lo vamos a reconocer al DOC. Mi reconocimiento es tener en este momento acá en vivo, en directo, casi 300 personas en las dos redes sociales. Y seguramente alguno, algún par de miles más que me ven de modo indirecto. Así que ese reconocimiento ya está. ¿Para qué más? Norma Juárez. Lo escuché en la radio de Río Ceballo. Importantísimo. ¿Y la vacuna china qué pasó, Beatriz? Bueno, hay ahí unos 10 millones de dosis, pero no se sabe cuándo van a llegar. Hay que esperar. Hay problemas en la producción. Producir una vacuna no es fácil, gente. Porque se produce en base a componentes biológicos. Y llevan un tiempo producir los componentes biológicos. Yo se los dije que arrancó esto. A ver, producir 6.500 millones de dosis de vacuna no es que yo pongo la plata y la producimos. No, es extremadamente complejo, muy complejo. Y algunos laboratorios han sido muy egoístas y han querido producir todo en algunas plantas nada más. Porque podrían haber descentralizado esto, haber cobrado derechos de patente y que cada uno de los países empieza a producir sus vacunas. Y no lo han hecho. Y ahora están en problema porque esto se va a alargar un poquito más de lo que habíamos pensado, ¿no? Un proceso de vacunación que lo veíamos que podía terminar este año y me parece que lo van a alargar a un par de años más. A ver, que manden unos vodka en el avión para festejar. Bueno, a ver, leamos más, leamos más. Buenas noches, Doc. Tarde, pero aquí estoy, José Noriega. Me parece perfecto. A mi 65, usted me hizo dar ganas de estudiar medicina para ser alumna en salud pública. Maestro, gracias, Mónica. Muchas gracias. Ese carnet es vida, Euge Loren. Es así, es así. Tengo el brazo esperando, Doc. Rosa Cativa dice, Doc, pero si no es obligatorio, ¿cómo vamos a lograr bajar el virus? Esa es mi preocupación. Esa es mi preocupación. Yo creo que en algún momento, a nivel mundial, se va a tener que obligar a eso. Pero, ¿sabes lo que faltaría? Que se termine la fase 3. Cuando se termine la fase 3, el Estado ya puede obligar. Por ejemplo, en mayo termina la fase 3 del Sputnik, que es la primera que va a terminar la fase 3. A partir de allí, con los datos publicados de la fase 3, ya los Estados pueden pedir que sea obligatoria. Y me parece que va a tener que ser así, ¿no? Para el Doc Atienza, para el Doc Atienza, el Ramón Carrillo de... Ah, qué sé yo. Ya está. Bueno, tengo un teléfono que se me está por terminar. Ah, es que llevamos casi una hora ya. Se me corta, dice Euge. Bueno, llevamos casi una hora. Doc, ¿sabes si te inscriben en 0800 los que no somos médicos? Clau, sí, 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 llama y te inscriben, sin ningún problema. Pensaremos la manera. A ver, pensaremos la manera de reconocimiento. Debe concretarse. Empezar a soltar posibles opciones. Las gracias ya no alcanzan. Nada, nada. Daniel Palma, hagamos una fiesta clandestina para el Doc. Ay, Dios. Que no se entere nadie, no se va a enterar nadie. Al otro día estamos en todo... Hasta de Sputnik no bajan el... Es mejor que sea obligatoria, sí, pero todavía... Doc, ¿es verdad la denuncia de la diputada italiana en contra de Bill Gates? Sobre la creación del virus, sí. Hay cada diputado que no sé cómo llegaron ahí. La verdad, no sé cómo llegaron ahí. Dan vergüenza. Digo, no solo nosotros en la Argentina tenemos a las Lilitas Carrión, sino que allá en Italia tienen a los suyos también, ¿no? Qué sé yo. Los medios le dan mucho aire a la asociación de padres. Y sí, es así. Y le van a dar aire porque de eso viven, qué sé yo. Pero hay que salir a darles peleas, ¿no? Hay que darles peleas en eso. Yo las doy. Al que le guste bien y al que no le guste, me preocupa muy poco. Yo creo que el problema... La atención hay que centrarla en la pandemia. Porque vamos a tener en breve nuevamente... ¿Qué va a pasar? Que el equipo de salud va a estar agotado. Va a estar cansado. Que van a volver a infectarse. Y hay que cuidar el equipo de salud. Primera línea. Hay que cuidarlo. Por ahora no estamos siendo... No estamos siendo responsables. Así es que, qué sé yo. Marco, dice, en Perú también lo denunciaron. Sí, a Soros. Cayeron todos en la volteada. Qué sé yo. Indiana Fernández dice... Muchas gracias, Doc, por su incansable labor. No sé. En cana con Atienza, dice Julio. Allá vamos y todo. La diputada italiana esa debe ser pariente de Lilita. Sí, están en la misma línea. La historia sin fin, Eugen López. Es así. Volvemos a empezar todo de nuevo. Qué sé yo. Esto es así. Hay que cuidarse. No hay otra. Hay mucha gente ignorante por ahí con mucho odio. Johnny Locke mandó a mi hijo a la escolaridad presencial. Yo tampoco. A mi hija no le esperen ahí. Prefiero que pierda el año. Digo, no importa. Yo prefiero un año escolar, se recupera. ¿Cuántas veces hemos repetido en la vida? Pero si se te enferma, ¿qué hace? Si me enferma mi hija, me muero. Esos días hasta que... Ver si la pasa bien. Yo me muero. No puedo. Así que me disculpen. Nada. Hola, Doc. Lo que tuvimos COVID. También tenemos que colocarnos la vacuna. ¿Cuánto tiempo después de alta? En cualquier momento se pueden colocar la vacuna. Recomiendan 30 días, pero en la realidad es que Dan está vacunando muchísima gente que está con coronavirus, así que... Pero también se la colocan. Euge López. Yo tampoco la mandaría. No, ni en pedo. Ni en pedo. En C5N varios periodistas infectados, Santiago. Mirá, no sabía. No sabía. A ver, Luli. Yo agradezco que los míos tienen 2 y 4 años. Dice, cuentan otras cosas, pero zafo el colegio hasta ahora. Luli, sí, pero yo no voy a mandar a mi hija. Es así de simple. Pero es que la hagan repetir. Repita. No importa. Sana la quiero. Es así. Al que le guste bien, al que no le guste, la prioridad está en la salud en este momento. Hay que saber fijar las prioridades. La prioridad es la salud. La educación. ¿Se puede educar virtualmente? Sí. Si hasta abogados formamos virtualmente. Si hay, se forman abogados, contadores y carreras de abogacía y de contadores. Todo. Todo. Un montón de carreras. De informática. Todo virtual. Que no van a poder un año enseñar virtualmente. Déjenme de joder. Déjenme de joder. Doc, tengo la vacuna y creo que no tengo el chip 5G. Quino. Yo todavía no me lo encuentro. Me he estado tocando por ahí a ver por dónde va, pero no lo encuentro. El gobierno tiene que priorizar Eugelope. Es así. La prioridad es la salud. Lo demás lo virtualizamos. Ya está. Si puedo formar un abogado, un contador. Carreras de todo tipo hay. Hoy el 70% de la enseñanza es virtual. No voy a poder enseñarle a los chicos de primaria y secundaria virtualmente por un año. Pero dejémonos de joder. ¿De qué estamos hablando? Violeta. Hola. ¿Cuál es la opción del 0800 para los que no son personales de salud? Cuatro. La opción cuatro. Entren ahí. No hay otra. Doc, en uno minuto es mi cumple. Graciela Vázquez. Le quiero agradecer a usted. Le quiero agradecer. Es diferente y referente. Gracias por todo lo que nos enseñó. Bueno. Gracias, Graciela. Y feliz cumpleaños. Espero que la pases bien. Bueno. Voy cortando porque quedan cinco minutitos. Así es que nos vamos despidiendo. Violeta. Gracias, Doc. Doc dice. Nos vamos despidiendo y todavía no he cenado. Tengo que salir. Tengo que comer. Le tu ragio. ¿Qué tal, Doc? Hola. ¿Cómo estás? Le tu. Juan José. Mi hija ni piensa en mandar a mis nietas a enfermarse. Juan José. El cómico gordillo con COVID. Sí, Nina. Lo leí hoy. Lo leí hoy. Hay que cuidarse porque uno cuando se enferma se te pasa la vida por delante con este virus. Ya lo han comentado todos. Pero bueno. Lo que pasa es que hay padres que no los aguantan en la casa. Yo la verdad que no he escuchado muchos padres que estén en condiciones de mandar, que quieran mandar a los hijos a la escuela. No. Me parece que son algunos operadores políticos del PRO. Es así. Son militantes. Padres políticos del PRO. Que están tratando de instalar esto en los medios. Nadie más. Porque conozco mucha gente del PRO. Muchísima gente del PRO. Que no quiere mandar a su hijo a la escuela. Es una pandemia afuera que está matando el 0,7% de los chicos. Pero bueno. Hay un grupito ahí de la extrema que está operando eso. Pero yo no creo que mucha gente quiera mandar a su hijo a la escuela. La verdad. No. Gerardo Basopianeto dice Atienza, Atienza, Atienza. Bueno. Qué sé yo. Ahí ya armaron la agrupación. La Atienza vayan pidiendo sucursales para el interior de Córdoba, delegaciones y para otras provincias. Nada. Gente, muchísimas gracias. Me voy a comer y nos vemos el lunes nuevamente. Aquí estaremos viendo qué pasó hasta el lunes. No a la presencialidad en las clases. Sí a cuidar la salud de las personas y a proteger el equipo de salud que está laburando muchísimo. Y que hay que hacerlo descansar. A eso es lo que tenemos que tratar de defender. Así es que nada. La Rubinca está desesperada por mandar a su hijo a la escuela. Qué pena. Qué pena que sea así. Bueno gente. Nos vemos. Que anden bien. Hasta el lunes. Llega. Te superó.